Rufo Nacida Lucerito Y a lo lejos vine y sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Y alto muy alto orden confundiéndome en la mierda Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cuando volvaba muy alto la tierra me parecía Como tanta gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba por tu amor a una estrella Que se ha escapado del cielo y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto La máxima Excelencia Lucerito Mira como también La máxima Gracias.